El pincelado sin la cara blanca El chiquillo estaba sin poder hablar Me ciego los ojos sin color a descargar En aquella noche de la Navidad Caminaba gente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la nieve fría le sirvió de cama Y la calle entera fue su habitación En aquel rincón Estaba de chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Con el sueño que el trasto que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido la mía en su cara En aquel rincón Mirándola muere el perro letrado Y editado por Roberto Bueno No es por Roberto No es por Roberto Por Gorgito Damián Damián Arriba los rosas ¡Vamos! ¡Vamos! Queremos un baño de angelito en Coreta Capachán, Catamarca Para todos ustedes ¡Vamos para el pollo día! ¡Vamos! 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 No llegaremos limpios Ni de la conciencia Ni del corazón El que nos proteja a cualquier chiquillo Debe ser borrado sin contemplación Hoy se mueren muchos que vivir podrían Si tomarán cartas es su salvación Y quizás algunos puedan ser un día Salvador del mundo y de su dolor En aquel rincón Estaba de chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trasto que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido, la mía en su cara En aquel rincón Mirando la muerte y el perro la traba En aquel rincón Estaba de chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trasto que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido, la mía en su cara En aquel rincón Mirando la muerte en el perro la traba Muchísimas gracias Queridado por Roberto Bueno, y aquí estamos con Kipes Muchas gracias Gracias a toda la gente Ahora vamos a pedir la palabra